En nombre del gobierno de Canelones y en especial del Intendente Orsi, de avalar este trabajo expresamente porque estamos absolutamente convencidos de esa alianza público-privada que tiene que existir porque la realidad lo muestra en el mundo entero y de alguna forma es la única forma que vamos a poder, ni el privado solo ni el público. Pero quiero aportar, más allá de que parezca una consigna, que nos tenemos que ayudar todos y los medios de comunicación a crear la conciencia de la importancia económica, social y cultural que tiene el turismo. Aquel país o aquella ciudad que se prepara para el turismo no se prepara para la guerra, es anfitriona, comparte su cultura, es fraterna. Por tanto, aquellos que quieran tener un país fraterno, abierto, de comunicación, de trabajo, de desarrollo, tienen que apostar al turismo. Obviamente que no queremos minimizar ningún otro sector económico del país, de ninguna manera. Pero queremos, sí, con estas acciones, el gobierno de Colonia lo está demostrando, el gobierno de Canelones quiere seguir esos pasos, queremos demostrarle a la gente y a los poderes privados y públicos la importancia económica, cultural y social que tiene el turismo. La profunda raíz democrática de distribución de la riqueza que tiene el turismo. Al cuidacoche, al que corta el pasto de un jardín, al que atiende un hotel y al empresario que hace una gran inversión. Todos tienen lugar y como estamos orgullosos, enamorados de esa actividad y estamos enamorados, muchas veces venía a pasear por Colonia, nos sentimos felices, contentos y como dijeron los presidentes de las asociaciones, ágiles, no burocráticos y concretos. Ahora que tenemos la obligación de concretarlo, de comunicarlo y que sea carne y que dentro de unos meses evaluemos y estemos pensando en nuevas etapas. Así que hoy Colonia es anfitrión, hoy Colonia es la sede de esto, pero queremos decirle que nosotros tenemos 500.000 canarios y además tenemos un millón y medio de vecinos en Montevideo y queremos que las zonas para promocionar que tenemos de gran impacto estén en el servicio de toda Colonia, es parte del compromiso de nuestro gobierno, es parte del compromiso de los amigos de la asociación.